Ya casi van a ser dos meses de que subí el video hablando sobre el próximo trailer del anime de Chainsaw Man Y desde ese entonces tuvimos muchas novedades con respecto a este anime A tal punto de que ya hasta tenemos fecha de estreno Mejor dicho tenemos el año en que se va a estrenar que será el año 2022 Pero sabiendo esto por lo menos podemos pensar en una fecha más clara para el estreno Aparte de eso recuerden que el 18 de diciembre tenemos la Jamfesta Que ya se anunció que el anime de Chainsaw Man va a tener un evento muy especial En el cual probablemente se revele nuevo trailer Ahora si una fecha de estreno definitiva Y muchas novedades más pero como para eso todavía queda más o menos una semana En este video les voy a resumir todas las últimas noticias que han salido con respecto a Chainsaw Man Porque no solo tenemos novedades con respecto a la fecha de estreno o a este próximo evento que se viene Sino que también conseguí recopilar algunas cosas referentes a la animación Que es algo lo cual a muchos les preocupa Esto porque ya todos sabemos lo que pasó con Shinji no Kyojin Lo que fue el trailer, lo que terminó siendo el anime Y en este caso Chainsaw Man como tuvimos un trailer con una calidad de película prácticamente Todavía se sigue en la duda acerca de cómo se verá el anime Es por eso que ese es otro tema el cual estaré hablando en este video Así que si les interesa este contenido no olviden suscribirse porque como ya dije en anteriores videos Esta semana y por lo menos por este mes tengo planeado subir videos diarios Vamos a ver si lo conseguimos Por ahora vamos en racha de como 5 o 6 videos diarios Así que vamos a ver hasta donde llegamos El primer tema al cual voy a hablar que seguramente para muchos es el más importante Es con respecto a la fecha de estreno Hace unos días se confirmó que el anime Chainsaw Man se va a estrenar en 2022 Pero no se confirmó ni el mes ni el día exacto Pero a pesar de que no tengamos una fecha de estreno exacta Con tan solo que nos dijeran que se estrena en 2022 Ya por lo menos la mayoría sabemos para qué temporada va a ir a estrenarse Y esa será la temporada de otoño de 2022 La cual comienza en octubre y finaliza en diciembre Aclaro que esto no significa que el anime vaya a tener 2 episodios Hasta el día de hoy no sabemos cuántos episodios va a tener Ya que en el caso de que tuviera 24 ahí sí tendría que extenderse Hasta marzo del próximo año 2023 A pesar de que ya hace mucho tiempo que sabemos que iba a salir un anime de Chainsaw Man Si recién ahora tenemos el año en que se va a estrenar Es claro que no se pudo estrenar antes Debido a todo el trabajo que está conllevando hacer esta temporada de este anime Según algunas fuentes que leí En ese sentido por lo menos mapa Se dice que está haciendo la producción a una forma más tranquila Y no a la forma que hizo Shingeki no Kyojin Que fue una forma de locos Por lo tanto podemos esperar buenos resultados y ver buenas cosas en la temporada Ya que hasta el momento al no dar una fecha de estreno específico El estudio podía tener el tiempo necesario para no tener que ir contra el reloj Sabiendo que tenía que sacar cierto episodio en tal fecha No tengo ninguna duda que seguro que alguno de los productores habrá exigido a los de MAPA Que sacaran de una buena vez la fecha de estreno oficial Pero por suerte estos se tomaron su debido tiempo Para poder hacer el anime lo mejor posible Si se preguntan por qué no creo que se estrene en las otras temporadas Es decir la temporada de invierno, primavera o verano Esto debido a que la temporada de invierno está al caer Está a menos de un mes de salir Y en esa temporada recuerden que MAPA está trabajando con Shingeki no Kyojin la parte 2 Lo cual sí puede ser debatible que a cuál anime MAPA le va a dar más importancia Sí a Chainsaw Man o a Shingeki no Kyojin Pero lo que sí no es debatible es que los dos animes son muy importantes Y le generan bastantes ingresos a MAPA Y es por eso mismo que no les conviene cargarse con los dos animes En una misma temporada Ya que el trabajo sería increíblemente más pesado De lo que está haciendo solamente Shingeki no Kyojin Ya luego de las dos temporadas siguientes La temporada de primavera y verano Como tal no son muy adecuadas para que salga un anime de este estilo Pero también hay que saber que por temas de negocios Y más bien de marketing Hay temporadas que benefician más a ciertos animes Hubo otro proyecto de MAPA El cual se estrenó también en una temporada de otoño Que fue un proyecto el cual tuvo bastante calidad Ya que MAPA lo pudo hacer de forma adecuada Y del proyecto que estoy hablando es de Jujutsu Kaisen El cual se estrenó en la temporada de otoño de 2020 Y durando 24 episodios llegó hasta marzo de este año Yo siento que van a ser lo mismo en el caso de Chains of Man Que van a ser que salga en otoño 2022 Y que se extienda hasta la temporada de invierno del próximo año Ya les digo, si queremos tener la fecha exacta Porque esto quieran que no Es una predicción más que otra cosa Hay que esperar a ese evento del 18 de diciembre Que ahí estoy bastante seguro Que con el segundo trailer se vendrá la fecha de estreno oficial Otro tema al cual me parece bastante importante hablar Que surgió en los últimos días también Es con respecto a la animación de Chains of Man Según varias personas las cuales están adentro de la industria Lo que revelaron es que Supuestamente el primer trailer de este anime No va a ser lo mismo que el anime En términos de animación y calidad Esto no sería ninguna novedad Tomando en cuenta lo que sucedió con Jigenki no Kyojin Pero esto sí que yo les tengo que decir Que tengo pequeñas dudas Por el hecho de cómo es Que está funcionando la producción alrededor de Chains of Man en MAPA Imagínense que para producir Chains of Man Los de MAPA decidieron abrir otro estudio U otra sede Para solamente dedicarse a producir el anime de Chains of Man Por lo tanto yo creo que Si tienen este punto de vista De intentar mejorar la calidad No solo de la animación Sino que también mejorar la calidad De los animadores y de su ambiente Ojalá y el primer trailer no haya sido Como también fue lo de Jigenki no Kyojin Con esto tengo mis dudas Así que les dejo a ustedes Que en los comentarios Opinen con respecto a que Si creen que el anime va a tener la misma calidad Que el primer trailer Porque también lo que se confirmó Es que en el segundo trailer La calidad tampoco va a ser igual A lo que fue en el primer trailer La calidad que vamos a ver en el segundo trailer Va a ser la calidad que vamos a ver En todo el anime Por lo que en todo caso Ahí sí tendría que haber una diferencia Entre el primer y el segundo trailer Otra cosa la cual se comentó bastante Es con respecto al uso de CGI Que tendrá Chains of Man Con respecto a esto Se dice que Chains of Man Va a tener un gran uso de CGI Y esto es algo Lo cual no es novedad tampoco Porque sí lo vimos en el trailer Vimos no solo a Denshi con CGI Sino que también vimos fondos con CGI Hasta pájaros con CGI Pero el problema entre comillas Del CGI no es tanto Que se utilice de forma descarada Que en el caso de Chains of Man A mí no me parece que sea de forma descarada Sino que el problema del CGI Es cuando se utiliza Sin una buena composición Lo que hace que se note mucho La diferencia entre el fondo Por ejemplo Y los personajes En el trailer de Chains of Man Tuvimos varias escenas Las cuales como dije Fueron con CGI El fondo en el principal Era los CGI Pero a pesar de eso Se veía muy bien Por lo que a mí me parece Que el uso de CGI No va a ser ningún problema Sino que al contrario Aparte de ayudar en trabajo A los animadores Y a la producción También hace que para nosotros Esa combinación Se vea realmente bien Y por ahora Eso es todo lo que sabemos Con respecto al anime de Chains of Man Para más novedades Y ya confirmaciones oficiales Tendremos que esperar Hasta el 18 de diciembre Que como ven Ya no falta nada Ese día yo apuesto Por muchas cosas Apuesto por trailer Por imágenes promocionales Por finalmente La revelación de voces oficiales Porque para aquellos Los cuales no se enteraron Supuestamente Hubo ahí una filtración En Twitter La cual luego no veis Si era falsa O real Con respecto A las personas Que le darían voz A la mayoría de personajes De Chains of Man Pero eso directamente Prefiero no comentarlo Por un tema Que luego creo que se desmintió Pero como no estoy tan seguro De esa información Y realmente De donde salió Prefiero no comentarla Así que como digo Eso es por ahora Todo lo que sabemos De Chains of Man Espero que les haya gustado Este video Y les haya servido Como un resumen De lo que pasó En estos últimos meses Con respecto a Chains of Man Que como vieron Tal vez no fueron tantas cosas Pero por lo menos Fueron cosas interesantes Y todo lo demás Ya lo tendremos La semana que viene Espero que les haya gustado Mucho este video Y como dije al principio Si es así No olviden suscribirse Así veo que les gusta Que suba estos videos diarios Nos estamos viendo En un próximo video Un saludo Y adiós